Visita a www.djnando.com Visita a www.djnando.com Visita a www.djnando.com Visita a www.djnando.com Zapatillas y rumbo, siempre va conmigo, oye, eres gorro Así que vente, vente ya, porque ya no me vuelves más Así que vente, vente ya, porque ya no me vuelves más Mucho sufrí, ya me humillé, ahora es muy tarde de querer regresar Mucho sufrí, ya me humillé, ahora es muy tarde de querer regresar Así que vente, vente ya, porque ya no me vuelves más Así que vente, vente ya, porque ya no me vuelves más Siempre una, ya viene estudios, siempre innovando No me vuelves más Y la mano hacia arriba, esa es la mano, esa es la mano ¡Vamos! ¡Asa la raíz! 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 ¡Aaah! 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 Si te protegemos, no te sigues dentro, yo te llevo adentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña, y encuentre un campo lleno de españa, no habrá manera ni rayos de luna, que tú te vayas, que tú te vayas, yo te llevo adentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, y encuentre un campo lleno de españa, no habrá manera ni rayos de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Si te protegemos, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña, y encuentre un campo lleno de españa, no habrá manera ni rayos de luna, que tú te vayas, que tú te vayas, que tú te vayas, que tú te vayas. Y la palma, y la palma, y la palma y la palma Y la palma arriba, y las palmas sonando Y las palmas arriba, y todo el mundo saltando Saltando, saltando, saltando sin parar Arriba chica, yo, que me iba chica, yo ¡Vos estuvo arriba! ¡Vos estuvo arriba! ¡Y a bailar! ¡Alegría, alegría! Y llegó el grupo cinco Amoroso ¡Con la Valentina! A la Valentina, a la Valentina le convertía A la Valentina, a la Valentina le convertía Por enamorada, aire coge el día Por enamorada, aire coge el día ¡Échale! ¡Ah, pues! Allá va el toro, allá va el toro, le mete el canto Allá va el toro, allá va el toro, le mete el canto Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el canto Para el toro, quizás va que es mancha Para el toro, quizás va que es mancha Así Para que lo baile Con alegría Que gente se cae ahora ahí Ya ve Ya ve Ya ve Ya ve cuando la vencilla Te cogiera Pisonera Era preciso que sepas Desde ahora y en adelante Básate de mi compañera Cantando como cantaba Perdí desde la maleza Abrí a ti un barroyuelo Y en el gusto de la boleta No te dejes a vencilla 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 Déjate lo que apetezca, búscate el agua más pura y la energía va a empezar ¡Rigo! ¡Dale, pega! ¡Un abrazo! ¡Un homenaje a Emel de Aitem, papá! ¡Un homenaje a Emel de Aitem, papá! ¡En el cielo! ¡Claro que sí! ¡Siempre, por siempre nuestro corazón! ¡Y todo el mundo con la mano arriba! ¡Ah! ¡Con la mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Y la mano arriba! ¡Ay! Me acordaste de mi verso, de mis caricias, de mis amores Me fuiste, me abandonaste y me dejaste con mis dolores Me acordaste de mi verso, de mis caricias, de mis amores Me fuiste, me abandonaste y me dejaste con mis dolores Y tú no sabes querer, si te gusta caicionar ¿Por qué me dijiste un ser concierto en corte tu mirar? Si tú no sabes querer, si te gusta caicionar ¿Por qué me dijiste un ser concierto en corte tu mirar? Si tú me buscas, si tú me quieres, si tú me aboras Si tú estás sola, si tú me buscas Si tú me quieres, si tú me aboras Si tú estás sola, si tú estás sola Ey, 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 ey Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejar, voy a dejar, te dejaré Por favor no me implore, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón, tu fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, ahora, por favor no me implore Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora, mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Visita a www.djnando.com Una aventura más Una aventura más Una aventura del amor Una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti Siente la diferencia No brilla corta Está pasando el tiempo Te noto diferente Y qué pasa contigo Pues ya no eres la misma Será que tienes otro Como dice la gente Y qué has hecho conmigo Que todo se me viene encima Te voy a preguntar ¿Qué es lo de mí? ¿Y dónde está el amor? Que te entregué Dime que no es verdad Que aún mueres por mí Y miente lo que sea Por tu amor, dímelo Ya es tarde Para remediar Tú me fallaste Tú me mentiste Fuiste un fraude Ya no vales para mí Mataste la ilusión Que sintió mi corazón Aún recuerdo aquellas noches Que solíamos pasar Entre cerveza y cigarros Hasta el amanecer Recuerdo los momentos En la intimidad Cuando recorría tu cuerpo De principio hasta el final Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Tendría que llorar Por ti Pero no ves Estoy riendo de ti Tendría que llorar Por ti Pero no ves Me estoy riendo de ti Tendría que llorar Tendría que llorar Que somos Oscar y Peña Y a bailar todo Hoy la vivienda ¡De buena luz! Esto es para ti, mi amor Salud Tú eres Malévola Y pasa con mi corazón Tú eres Solo tú eres La culpable De mi sufrir Trataré de olvidar Aquella traición Mis lágrimas Mi dolor Y algún día De encontrar Un verdadero amor Y a descalmar Mi dolor Trataré de olvidar Aquella traición Las lágrimas Mi dolor Y algún día De encontrar Un verdadero amor Y a descalmar Mi dolor ¡Pinche! ¡Cariño! ¡Se acabó! ¡Se acabó la pasión! ¡Se acabó el amor! Solo tienen recuerdos ¡Muchacha! ¡Y las palmas arriba, mi gente! ¡San Martín! ¡Domingo de fiesta! ¡Porque somos! ¡Somos cariñeños! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas que suel! ¡Suel! ¡Buena! Por favor! Por favor Por favor Ya no da para más Has dormido, ternura Cariño y dulzura Hay hielo entre los dos Hielo 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 entre los dos Solo hay hielo Y se apagó el juego en nuestra mirada Los besos que ahora no saben ganar Se nos suena morir Nos dimos cuenta Que la costumbre Entró por esa puerta Y ahora nosotros apenas Grutamos palabras Y has perdido tu sonrisa Enamorada Soy sincero y no me atrae nada Seamos valientes Y acabemos en la falta A Dios, a Dios Me voy A Dios, a Dios A Dios, a Dios A Dios, a Dios Y la mano sonrisa ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Un grito a las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Pernando Tengo que unС ¡Por favor, pことóname! ¡Tکo! Tengo que un einmal Para carrer Tengo que un anestrogeno ¡F provincian! Para el gobierno ¡V Roz no remainder! ¡Vamos, Marina! Quiero olvidarte y no puedo, ¿por qué será? Estás en mis pensamientos, siempre estarás ¿Por qué invadiste mi alma y mi corazón? Dejándome detrado todo tu amor Siempre tú, siempre en mi mente, ahora yo Quiero tenerte, para darte todo el amor que no pude darte Ahora sé que ya te he perdido y no puedo olvidar Y tú, como te olvidas, porque yo no puedo olvidar ¡Ay, amor! ¡Amor! ¡Ay, amor! ¡Amor! ¡Aguá, Marina! Palma, palma, palmas arriba Palma, palma, palmas arriba Palma, palma, palmas arriba Palma, palma, palmas arriba Viva, viva Y amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu perfil, te siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías, el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, sueño, sueño se va ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Ay amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me paso pensando día y noche en mi vida Todo lo que me decías, el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, sueño se va ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará DJ Nando No? No木 No 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 Gracias por ver el video.